Bueno, como siempre esto se ha cortado y vamos por la de Bolsa de Cadáveres. Pues bueno, dirigió la película Bolsa de Cadáveres con Todd Hooper y es una película que cuenta tres historias de terror. Un poco en la línea de Creepshow. Aquí tenemos al presentador de las historias que es el mismo John Carpenter que hace como una especie de forense que desde un depósito de cadáveres cuenta las historias de cada uno de los cadáveres que la han llevado esa noche. De tres cadáveres y cada uno tiene su historia, su historia de terror. La primera y la segunda las dirige John Carpenter y la tercera la dirige Todd Hooper. Es una película que está muy bien, a mí me gustan mucho estas películas de historias cortas de terror. La película pues le tengo bastante cariño, me acuerdo yo cuando la vi de pequeño me gustó mucho. Y bueno, es una película al igual que pasó con la de Los ojos del diablo que fue dirigida entre George Romero y Dario Argento. Basándose en dos historias de Edgar Allan Poe. Los estilos estaban muy bien cohesionados. Tanto el estilo por ejemplo de Romero como el de Argento son dos estilos que me encantan y cohesionan muy bien en la película de Los ojos del diablo. En este caso lo mismo, los estilos de Carpenter y de Hooper son buenísimos y cohesionan muy bien en esta película. A diferencia de otras películas de hoy día, de estas antologías que las dirigen bastantes directores y cada uno lo hace a su estilo. Y algunas te gustan más, otras te gustan menos, pero en fin, la mayoría para mí no me gustan. Ni me gustó esa de VHS, ni Holiday, ni historias de Halloween, ni nada. Sin embargo hace poco vi Southbound que la película digamos que tiene... está bastante bien. A mí me gustó, las historias tienen todas un mismo estilo visual que por cierto es bastante parecido al de John Carpenter. Y es como que todos los directores han quedado en tener ese estilo y se han cohesionado bastante bien. Entonces esta película, Bolsa de Calabres, es una película que está muy bien rodada. A mí me gustó mucho. Las historias, la primera es la que más me gustó. Y bueno, pues así un poco por encima, la primera historia habla de una chica que va a trabajar a una gasolinera. De estas solitarias, en medio de una carretera, de estas secundarias. Y resulta que aparece por allí un asesino que, pues bueno, pues eso, que ha matado a varias personas y ahora va por ella. La segunda historia, pues pasa de un hombre que se le está cayendo mucho el pelo. Está interpretado por el actor Stacy Cage, que era famoso por la serie esta de Hammer. Y entonces va a un sitio a que le pongan un implante de estos de pelo que dicen que es muy bueno y tal. Y le sale una gran melena, pero luego como que empieza a encontrarse mal, a sentirse decaído. Es como que el pelo está vivo. Y la siguiente, la última de las historias, pues es de un tipo, jugador de béisbol, que tiene un accidente y pierde un ojo. Entonces le hacen la cirugía avanzado mucho y entonces le hacen un implante de otro ojo. Le dicen, mira, es algo experimental, pero podemos ponerte el ojo de otra persona. Y entonces le ponen este ojo y de repente empieza a ver visiones de muertos, de asesinatos y tal. Y a volverse como loco, que el antiguo dueño de ese ojo, como que está poseyéndolo a él. Y está muy bien. Al final, como siempre, tiene una pequeña sorpresa. El hilo argumental es como otra historia en sí. Y tiene una pequeña sorpresa al final. Y bueno, a mí, como ya he dicho, me gustó mucho. La película no sé si tuvo mucho éxito. De hecho, aquí en España se estrenó directamente en vídeo. Así que supongo yo que no tendría gran repercusión. Luego, en el año 95, hizo la película El Pueblo de los Malditos. Que fue la versión moderna de una película de los años 60, titulada de la misma manera, El Pueblo de los Malditos. La película está muy bien en cuanto a la historia de un pueblo en el que, pues, un día, por alguna fuerza extraña, como que todo el mundo ha caído desmayado en ese pueblo durante unas horas. Y luego, pues, todo el mundo ha vuelto a la normalidad. Nadie sabe por qué esas horas han estado como inconscientes. Entonces, resulta que luego todas las mujeres del pueblo se quedan embarazadas a la vez. Y tienen niños que todos son iguales. Con los ojos claros y el pelo así como blanco. Y entonces, esos niños, cuando se van haciendo mayores, resulta que tienen poderes extraños. Y es como una raza alienígena que ha venido a invadirnos. Una raza superior que va a parte... Es apoderado de esos niños. Y estos el día de mañana serán como los amos del mundo. En varios pueblos ha sucedido lo mismo. Del resto del país ha sucedido lo mismo. Entonces, tienen poderes que pueden hacer que tú hagas lo que ellos quieran. Te pueden controlar la mente. Leer lo que tú piensas y controlarte la mente. La película, pues, está bien. Y a mí, una de las que más me gusten de él, de John Carpens, de esta entretenida, es como la versión antigua. Tampoco la versión antigua de la verdad es que es igual. Está una película que está bien, está entretenida. Pero no es tampoco de las que más me gustan. Y esta, pues, igual que la antigua. No es ni mejor ni peor. Está bien, está... La ves y está entretenida, pero no es una gran película. La protagoniza del actor Christopher Reeve, el de Superman. Antes de que tuviera el accidente este con Montando a Caballo. Y bueno, pues eso. Pues una película que está bien. Ese mismo año, en el 95, hizo ya el zoom de las películas. En la boca del miedo. En la boca del miedo, para mí, es una película... De hecho, quien quiere hacer un vídeo es que es brutal. Quiero hacer un vídeo hablando solamente de esta película. Porque a veces cuando hablas de una obra maestra, si estás comentando, por ejemplo, por las películas del director, o estás hablando de una saga, lo que sea, como que te falta vídeo, ¿no? Podrías tirarte un día entero hablando de las matanzas de cejas, hablando de la noche de Halloween, hablando de la noche de los muertos vivientes, pesadilla en el Mestrid, el resplandor... Te podías tirar hablando un día entero de esas películas. Pero claro, no hay tiempo. Y con la boca del miedo me puede pasar igual. Me voy a tirar hablando un día entero. O sea, hay miles de películas que me encantan. De terror que me encantan. Muchísimas son obras maestras. Si me dijeran de escoger unas cuantas, me sería muy difícil. Y si me dijeran de escoger una, me sería súper, súper difícil. Porque hay tantas tan buenas. Muchas son muy conocidas, ¿no? Yo qué sé. Pesadilla en el Mestrid es muy conocida. La noche de los muertos vivientes, La matanza de tejas, El resplandor... Otras son menos. El aviador nocturno, El señor de las ilusiones... Un película que para mí me encanta. Son obras maestras del género. Pero si me pusieran una... Un cuchillo en el cuello. Y me dijeran, venga, sin pensarlo. Di la película de terror que más te gusta o te lo clavo. No lo pienses, di una. Yo creo que diría En la boca del miedo. En la boca del miedo es una película que me encanta. Me encanta. Tiene aparte una historia muy particular. Pero es que es eso. Es que hablando de la película me podía tirar un día entero. Y quiero hacer un vídeo especial sobre esa película. Precisamente por las sensaciones que me evocó cuando la vi de chiquillo. Y lo que significó un poco para mí. Y aparte, como ya he dicho, si tengo que elegir una película de terror... Pues elegiría En la boca del miedo. No sé. Es como mi película de terror favorita. Hay muchas que me encantan. Pero... Entre todas, como que esta es la que más destaca. Me gusta muchísimo. Luego es una película que... Pues sé. Ya hablaré más especialmente de ella en el vídeo. Ahora os quiero hablar un poco por encima. Para hablarlo dentro de la filmografía de Carpenter. En la boca del miedo, bueno, pues es una película que trata sobre un hombre que es encerrado en un psiquiátrico. El hombre es interpretado por Sam Nail. Y entonces va como un psiquiatra a ver el porqué está allí. Y decirle, oye, ¿por qué has llegado hasta aquí? Y entonces le cuenta la historia. La película es la historia contada de este tipo, de por qué ha llegado hasta ese psiquiátrico. El tipo resulta que es un detective que trabaja para aseguradoras. Y lo contrata una aseguradora que lleva a... Está asegurada... Está asegurando una productora de libros. Que tiene un escritor de novelas de terror llamado Sacer Kane. Que es la bomba. Todo el mundo se vuelve loco con los libros. La gente hace motines por conseguir los libros. Entonces es como que está volviendo loca la gente. Y la última novela que se llama En la boca del miedo, pues la ha dejado a medias. Y el tipo ha desaparecido. Entonces la productora esta, la empresa de... La editorial. Quiere que tiene asegurado a este escritor. Y dice, bueno, o lo encuentran y publican el libro. O nos pagan lo que realmente el libro hubiera costado si se hubiera publicado. Entonces la aseguradora, pues, manda a la detective a decir a ver si esto es un timo. Que han escondido por ahí al escritor y lo que quieren es cobrar la aseguradora, un truco publicitario o lo que sea. El escritor logra encontrar a este... O sea, el detective, perdón, logra encontrar a este escritor. Bueno, mediante las carátulas de los libros que escribe, logra hacer un mapa que le sitúa, poniéndolo en el mapa de Estados Unidos, le sitúa en un pequeño pueblo que en realidad no está en los mapas, pero que se encuentra en una zona cerca de Nueva Inglaterra. Llamado Hobson, este pueblo. Que es un pueblo que utiliza mucho este escritor en sus novelas. Entonces el detective va para allá, la editorial le manda a una chica para que la acompañe. Y bueno, dentro de ese pueblo sí que es verdad que se encuentra este escritor. Y... Es que me pongo a hablar y es que no pararía. Quiero guardarlo para el vídeo que hable de esta película. Digamos que ese pueblo no existe. Existe solamente en la mente de este escritor, de Sacer Kane. Que es capaz de hacer realidad todo lo que escribe. Entonces al entrar en ese pueblo es como que entran dentro de un libro de Sacer Kane. Del último libro que está escribiendo, en la boca del miedo. Y bueno, pasan un montón de cosas. La película es un claro homenaje, sin estar basada en ninguna novela de Howard Philip Lovecraft. Es un poco un homenaje a este escritor. Un poco contando como esos mundos extraños que contaban. Con seres... Extraños, el mundo en el que se encuentran escondidos dentro de nuestro propio mundo. Habitados por otros seres. Y bueno, es un poco un homenaje a este escritor. De hecho, que sin estar basado en ninguna novela de Lovecraft. Ha sido la película que mejor ha conseguido visualizar el mundo y el estilo. Y esa esencia de las historias de Lovecraft. O sea, que eso tiene mérito. La película como es 100% Carpenter. El estilo visual 100% Carpenter. La banda sonora 100% Carpenter. Que esta banda sonora me encanta de esta película. Un terror psicológico. A la vez que visceral. Es una película brutal. Y ya no hablo más. Ya voy a hablar en el vídeo que haga. Hablando sobre esta película. Ya os hablaré más de En la boca del miedo. Pero es una película realmente buenísima y recomendable. No apta para todos los públicos. De hecho, que la película fue un fracaso. Porque es una película que... Obra maestra con letras mayúsculas. A mí me encanta. La he visto infinidad de veces. Infinidad de veces. Y es que de hecho que me sabía ya hasta los diálogos de memoria. Y cada vez que la veía descubrí algo nuevo. Es una película que te sorprende. Porque cada vez que la ves descubres algún elemento nuevo. O sea, es una película que tiene muchos matices. Y hace ya tiempo que no la veo, la verdad. Pero que si no la he visto ya... Claro, la he visto ya tantas veces que tampoco es plan de... Porque uno quiere ver cosas nuevas. Pero una película que si no la he visto 30 veces no la he visto ninguna. O sea, una película increíble. A mí es una película que me encanta y le tengo un cariño especial. Y bueno, ya hablaré más sobre... Haré un vídeo hablando de esta película. Pues más adelante también haré otros. Hablaré también de otras grandes obras maestras. Hablaré más especialmente... Hablaré más atentamente de La noche de Halloween. O de La matanza de Texas. O hablaré de... El resplandor. De un montón de películas. Hay grandes obras maestras. Muchas son conocidas. Otras no son tan conocidas. Por ejemplo, Suspiria. Inferno. Aquella que ha asclado el cementerio. El más allá. Esas son menos conocidas y son también grandes obras maestras. Del terror. Hablaré un poco sobre esas películas. Y empezaré con En la boca del miedo. Y bueno, pues eso. La película fue un fracaso. Entonces necesitaba un éxito de nuevo. Y John Carpenter pues cogieron. Los productores dijeron. Mira. A ver qué haces. Te han mordado un poco de manga ancha. Pero tus películas no han tenido un gran éxito. La del pueblo de los malditos. Creo que tampoco tuvo gran repercusión. Aquí llego directamente a vídeo. Así que John Carpenter dijo. Mira. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una segunda parte de la película 1997. El rescate en Nueva York. Entonces claro. Ahí ganaban todos. Porque John Carpenter hacía la película que él quería hacer. Y los productores se frotaron las manos. Porque dijeron. Va a hacer la segunda parte de la película que más ha recaudado. Es una película de culto. La de 1997. El rescate en Nueva York. Así que le dieron el presupuesto. Un presupuesto bastante holgado. Y la película le dieron manganche. Dijo. Haz lo que tú quieras hacer. Porque la película. Porque la película. Pues oye. Si la primera fue un gran triunfo. Pues esta. Pues suponemos que lo va a hacer también. Volvió a reunirse con su amigo Carl Russell. Que también hizo. Ayudó en el guión. Para esta película. Y hicieron la película 2013. Rescate en Los Ángeles. La hizo en el año 96. Entonces también el 2013. Aún faltaba por llegar. Hoy día ya han pasado. Ya han pasado tres años. Pero el 2013 lo ponían como el futuro. En esta película. Más que una segunda parte. Parece un remake de la primera. Pues habla también de eso. Porque el mundo se ha vuelto. Hubo una gran explosión de violencia. Y tal. Un caos. Pero una catástrofe natural. Lo que hizo es que. Se paró Los Ángeles. Y lo transformó en una isla. Entonces hubo un tipo. Que fue el que predijo esa catástrofe. Que lo hicieron. No lo han hecho presidente. El tipo es un súper religioso. Y ha hecho como un mundo. Pues de gente. De gente que no haya violencia. De que cualquier cosa está prohibido. Y es un mundo. Pues en el que no hay libertades tampoco. Ha puesto un muro. Rodeando a todos Los Ángeles. Y lo ha convertido en una prisión. Como ya en su día fue. En Nueva York. Entonces ha mandado ahí. A todos los delincuentes. Va a ser trasladado ahí. De nuevo. Serpiente Plisken. Que en la anterior película. Lo habían liberado. O él se fugó. No me acuerdo. Pero esta vez lo han capturado otra vez. Y lo vuelven a mandar a la cárcel. Pero de nuevo. Le mandan una misión. Ya que la hija del presidente. Ha sido. Se ha vuelto una rebelde. Y ha cogido un material. Que logra controlar unos satélites. Que rodean el mundo. Y puede dejar al mundo. La parte del mundo que quiera. Sin electricidad. Entonces se lo ha llevado al líder rebelde. Que se llama Cuervo Jones. Que vive en Los Ángeles. Y entonces este líder rebelde. Lo que puede hacer es. Dejar sin luz. A las zonas donde se encuentran. Los líderes de la nación. Y atacarlos. Si no tienen luz. Ni tienen electricidad. Pues son más fáciles de atacarlos. ¿No? Con sus tropas rebeldes. Entonces quieren mandar a Serpiente Plisken. Al igual que en la primera. Que recupere a la hija del presidente. Y esa caja que maneja los satélites. Esta vez le ponen una especie de veneno. Que en 24 horas. Y no le han puesto la. La esto. El antídoto. Pues muere. Y como de nuevo. Pues lo mismo. El que le importa un pepino. Las leyes. El que ganen uno. O lo ganen otro. Que le parece que el mundo. Se ha vuelto un mundo de mojigatos. Que tal. Y el que pasa de todo. Es un antihéroe. Como digo yo. Pues tiene que volver a ser. De nuevo. El héroe. Obligado. Y rescatar a la hija del presidente. Y a esa caja negra. La película también. Al igual que la primera parte. Pues es una película. Que critica mucho. La sociedad norteamericana. El tema de que. Que es mejor. Que haya un mundo. Con violencia. Como el que hay. Pero es un mundo natural. En el que la gente. En realidad. La gente de Bozzi. Es buena. Es lo que. Esperamos todos. Y lo que queremos todos que sea. Pero no se puede evitar. De que dentro de la gente buena. También haya gente mala. No se puede coaccionar. A todo el mundo. A tenerlo. Como atado. Sin ningún tipo de libertades. Porque la libertad. Lo que conlleva es eso. Lo que conlleva. Es que pueda haber gente mala. Que aproveche esa libertad. Pero tenemos que. Luchar contra eso. Para que todo el mundo. Pueda ser libre. ¿No? No solamente para evitar. Que haya ese tipo de personas. Vivir todos coaccionados. ¿No? En un mundo en el que no haya. Ningún tipo de libertad. Entonces. Digamos eso. Que se prefiere. Un mundo lleno de. En el que no pase nunca. Nada malo. Pero estemos todos. Coaccionados. Y. Y atados. ¿No? No seamos libres. O en un mundo en el que tengamos libertad. Pero estemos expuestos. A que pueda haber gente. Que haga cosas malas. Y tengamos que luchar contra ello. Pues de la manera que podamos. Un poco machacar nuestras libertades. Es un poco ese tipo de crítica. La que hacen esta película. También un poco parecido. A lo que hacen estas películas. De la purga. Últimamente. En el que. Que es mejor. Que haya un mundo. En el que no hay. Delincuencia. Durante todo el año. Pero todas acumulan. En una misma noche. Para que el resto del año no haya. Entonces. Tampoco. Tampoco. Plan. Luego también. Hay intereses. Detrás de todo eso. Bueno. La película jugaba un poco ahí. La película. Fue un fracaso. A la gente no le gustó. Dijeron que había. Un poco. Perdido. La esencia de la primera parte. Esto y el otro. A mí no me lo parece. A mí me pareció una secuela muy buena. Al nivel de la primera parte. A mí me gustó igual que la primera. A lo mejor la primera es un poco mejor. La de 1997. Rescate en Nueva York. La idea es la original. Y tal. Pero esta película también es una película muy buena. A mí me gustó como continuación. A mí me gustó mucho. Y no me pareció que perdió para nada la esencia de la original. Para mí que la mantiene. Es una película 100% también John Carpenter. Visualmente. La banda sonora. Todo. O sea. Es una película que mantiene la esencia de la primera parte. Y es fiel al estilo de Carpenter. Algunos dicen. No. Porque la ropa que lleva a Serpiente Plisken en la primera. Que era así unos pantalones militares. Una chaqueta así cortada. Aquí no la lleva. Aquí lleva una ropa negra. Así como de motero. Y tal. Bueno. La ropa no tiene nada que ver. Serpiente Plisken es el mismo. Igual que en la primera parte. A mí me gustó. Pero la película fue un fracaso. Y los productores. Pues se ve que dijeron. Joder. Tenemos aquí presupuesto. Bastante presupuesto. Vas a hacer una segunda parte de una película. Que fue la que más éxito tuviste. Y no has logrado tener éxito. Lo que has hecho es tener un fracaso. Como que ya los productores. Ya no confiaban en Carpenter. Diciendo. Foder. Este va a hacer. Siempre lo que le dé la gana. Y con sus manías. Nos va a arruinar. Así que estuvieron un par de años. Sin darle ningún tipo de presupuesto. Para sus proyectos. Y en el 98. Dos años después. Logró financiación. Poco dinero. Pero logró financiación. Para su película Vampiros. Que era interpretada por el actor James Booth. Vampiros también es una película. Que a mí me gustó muchísimo. Yo fui a verla al cine. También la de 2013. Rescate en Los Ángeles. Y fui a verla al cine. Y es una película que me gustó muchísimo. Es una película que. Que también vuelve a mostrarnos. Los tipos duros. Muy típicos del cine de John Carpenter. Frases míticas. También del. John Carpenter tiene en sus películas muchas frases. Así que son frases míticas y tal. Un antihéroe también. Interpretado por James Booth. Así tipo como Serpiente Blisken. Pero esta vez enfrentado con vampiros. Enfrentándose con vampiros. La película también parece como una mezcla. Entre el cine del oeste. Están ahí como en el desierto. Y el cine de terror. La película está muy bien. Muy entretenida. Y a mí me gustó mucho. La película trata. Pues sobre un grupo de cazadores de vampiros. Que es enviado por el Vaticano. Tienen grupos de cazadores de vampiros. Por todo el mundo. Pues eso. Matando a hordas de vampiros. Que se encuentran por ahí. Entonces en Nuevo México. Pues hay un vampiro. Que es digamos como es el líder. Que se le llaman. ¿Cómo era el nombre de este vampiro? Radek o algo así. Un nombre raro. Parece alemán. Pues el tipo este. Resulta que ha logrado robar una cruz. Llamada la Cruz de Bercier. Y se hace un rito. Un sacrificio. Con esa cruz. Pues resulta que. Logrará caminar de día. Entonces tenemos ahí un vampiro. Que pueda caminar de día. Entonces sería prácticamente indestructible. Si ya por la noche. Ya los tipos son súper fuertes. Y súper rápidos. Y tal. Pues imagínate un vampiro. Que pueda caminar de día. Pues no lo para. Es totalmente imposible de matarse. Y dominaría el mundo. Digamos en este caso. Dominaría el mundo. Los vampiros. Y logra hacer que. Aparte de él. Lasca una nueva raza de vampiros. Que anden a la luz del día. Pues pueden dominar el mundo. Este grupo de cazadores de vampiros. Lo que van a hacer es. Van a atraparlos. Pero les tiene una moscada. Y el Radek. Es Radek. El Radek este. Se carga a todo. El equipo de mata vampiros. Menos a dos de ellos. Y entonces el Vaticano. Les manda un cura. Para que les ayude. Que no tiene experiencia ninguna. Ni nada. Pero que poco a poco. Va cogiendo experiencia. Y la película. Pues es. Es una película muy entretenida. La película. Es. También. John Carpenter. Al cien por cien. A mi. Es una película que me gustó mucho. Luego la escena que tiene. Cuando entren al primer nido de vampiros. Me encantó. Fue brutal. Entran ahí. Pegando arponazos a todos los vampiros. Rastrándolos con los jips hacia afuera. Luego la escena en que celebran. La cacería de esos vampiros en la fiesta. Y entra el Radek. Que se los carga a todos. También me pareció brutal. La película me gustó muchísimo. Éxito. Pues la verdad es que no sé. Si tuvo más o menos. Tampoco tendría un gran éxito. Pues se tiró luego también. Unos cuantos años. Del 98 hasta el 2001. Tres años se tiró también. Sin rodar nada. En el 2001. Volvió a rodar. La película. Fantasmas de Marte. Interpretada por Natasha. Hedrinske. O Hedrinske. O algo así. No sé cómo se pronuncia. Que es la chica esta que hace la película de Species. Especie mortal. Y Ice Cube. El MC Ice Cube. Un saludo. El gran MC de la NWA. Y bueno. Pues la película también está bastante entretenida. Y bastante bien. La película se encuentra en. Se supone que en un futuro. Marte está colonizada. Hay trabajadores ahí en minas. En Marte y eso. Pero de repente una de las minas. Como que ha sido cerrada. O haya habido un problema. Y entonces mandan un grupo de personas allí. De como de policías así y tal. A ver lo que ha pasado. Entonces resulta que. Antigua. Han abierto una mina. En el que una especie de polvo. Los ha poseído. Y los ha convertido. A todos los mineros. Como en una especie de caníbales. Resulta que antiguamente. Hay una raza de guerreros. En Marte. Que fue extinguida. Y su. Cuando pues murieron. Pues el cuerpo se deshace. Se convirtió en polvo. Y ese polvo. Como que tenía un. Como los espíritus. De esos guerreros. El polvo al entrar. En el interior de estos. De estos mineros. Pues ellos mismos. Se convirtieron en los.